2.8 Le estamos dando el torque a las bancadas En esta oportunidad, ¿cuánto le estamos dando, maestro? Otro kilos El motor ha sido rectificado Estas eran sus camisas Ahora se le han puesto nuevas Nos fijamos que el chico de él gire suavemente Muy bien Ahora vamos a proceder a darle los kilos que corresponden Usted me corre la luz, maestro, ya lo ve Muy bien El maestro está medio corto de vista Está lindo, amigo Y ahora Ahí lo va a tener, va a sacar los dedos de ahí adentro Va a poner acá afuera Si no le va a arrancar un dedo ¿A cuántos kilos estamos ahora, maestro? 17 kilos y medio 17 kilos y medio Se lo corto así se lo puedo mandar al dedo? Sí, sí Listo Listo Gire a ver, maestro Gire a ver, maestro, gire a ver si no se apretó Está lustrosa la gana Quedó más liviano ahora En serio te digo Gíralo Claro ¿Viste? Por lógica Increíble ¿Y tú puedes吗 ¿Uhí pasa con el dedo de derecho noche? ¿No?